El maestro Alejandro Ferreira es instructor en la Objeta Sinfónica Nacional y la Universidad Juvenil Bicentenario, con el maestro Pablo Zavar Piedro. Nos acompaña Miguel Chelo, Charmere, como tal, y el piano, el piano, Edna Machat. Edna Machat tiene una vida muy interesante. Es hijo de los grandes pianistas, su padre, su madre. Pero lo más interesante de ella es que es el científico, es un biólogo. Así es, pero es manifiesta que para él la biología está en el piano. Pero vamos a... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.